Hemos venido de Lima hasta Piura, que es una región de aquí del Perú. Estamos aquí ahora justamente visitando a una de las familias que son productores de la caña de azúcar y de la panela a través del comercio justo. Uno de los privilegios y de las oportunidades de poder venir aquí y ver de primera mano todo el trabajo que hay, realmente no eres consciente de todo el trabajo que hay detrás. Y bueno, entender esa cadena creo que nos va transformando también como personas y darle valor, crear valor entre nosotros y con las pequeñas acciones. Y en ese sentido creo que Comercio Justo, Oxfam, Intermon, el trabajo que hace con CAES, que es distribuir eso y contribuir a las condiciones laborales, a la dignidad salarial, a la igualdad entre hombres y mujeres, al respeto al medioambiente. Todo ese trabajo ahora lo estamos viendo. Otras condiciones laborales que hay aquí en la región de Piura, por lo menos, realmente son condiciones laborales muy desfavorecidas, en las que no tienen una protección de ley, una protección laboral. Y el comercio justo les ayuda a crecer, pueden recibir más remuneración y más dinero para invertirlo en sus comunidades, se sienten más protegidos a la hora de vender luego todo el producto, porque no lo venden a cualquier precio y a cualquier persona. El trabajo es valorado y yo creo que se sienten también más seguros para comprar otras tierras, para expandirse. Y realmente saber que trabajan para algo, que su trabajo se va a vender, que gracias a estar, por ejemplo, en CAES o al Comercio Justo, ellos se pueden plantear llevar a su hijo a la universidad. Se pueden plantear ahorrar, ofrecer un futuro, ¿sabes? Sobre todo ver la cantidad de gente de menos de 35 años que también se ha quedado aquí y que no ha emigrado, ¿no? Creo que si se han quedado aquí es porque esa cooperativa, por ejemplo, CAES, y gracias al Comercio Justo, se les puede asistir y se les puede dar trabajo. Porque si no se hubiesen ido, no podrían comer de ello, ¿no? Entonces es verdad que eso también genera que uno pueda atesorar su tierra, trabajar de ello. Creo que es lo que todos queremos, ¿no? Que no te sientas obligado a irte si no quieres. Yo realmente aconsejo comprar Comercio Justo porque creo que marcamos la diferencia con muy poco. Y el impacto que tienes en el mundo, en todas las familias, en cómo puedes ayudar a muchísima gente a vivir. Con esa pequeña acción ayudas a vivir a mucha gente. Nadie se queda y se aprovecha con ese dinero y realmente se valoriza el trabajo, que creo que es lo importante, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!